Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy D.S.R.I.O.J. y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo ahí en tu casa? Muy muy bien, gracias. Hoy te traigo un video para conocer sobre esta serie maravillosa de los años 70 y sobre todo sobre esta mujer. Estamos hablando de Wonder Woman y de Linda Carter, una mujer hermosísima. Yo sé que estabas esperando este video hace mucho tiempo. Así que hoy te traigo algunas curiosidades sobre esta serie y sobre ella. Pero como te digo siempre, te haría que te suscribas y actives la campanita para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Considerada una de las mujeres más hermosas y tienen toda la razón porque es una divinidad, una reina. Así que hoy te traigo algunas curiosidades de ella y de la serie. Así que ponte cómodo, coge tu popcorn, tu refresco y comenzamos con el video. La Mujer Maravilla es, hasta el día de hoy, una de las mejores adaptaciones de cómics a la televisión. Además de ser una de las primeras en mostrar una imagen femenina única en su clase. Una mujer lista para pelear por otra mujer, un icono inolvidable. Sin embargo, hoy te traigo algunas curiosidades de esta serie y de Linda Carter de lo que pasó en ese tiempo. Así que comenzamos. El escritor del cómic, William Moulton, se inspiró en los movimientos feministas del siglo XX y quería rendir homenaje a las mujeres por medio de esta heroína. La modelo en que se basó se llamaba Margaret Sanker, enfermera pionera en el control de la natalidad. Se iba a llamar originalmente Suprema, Moulton iba a haberle bautizado como Suprema de Wonder Woman. Los editores quitaron el nombre que sonaba demasiado a Superman o a una pizza bien cargada de ingredientes y se quedaron con la segunda parte, Wonder Woman. Linda Carter no fue la primera Wonder Woman. Aunque Linda Carter fue la encargada de llevar a buen término la serie de los 70 de Wonder Woman, otra actriz lo intentó antes que ella. Fue Kathy Lee Crosby, quien hizo el papel en el piloto. Pero ni su físico ni su traje cuadraban con la imagen del cómic de la heroína, por lo que Carter tomó el testigo un año después. Este personaje usaba falda y tenía un escote un tanto sensual, pero lo que molestó a los padres de familia fue que mostrara la espalda. Qué interesante dato, ¿no? Su creador inventó el polígrafo. Así es, William Moulton también fue un psicólogo cuyo grandiosamente desarrolló el aparato que mide la presión sanguínea usado en el detector de mentiras. Quizás se inspiró en el lazo de la verdad. Oh, qué dato más curioso. Antes de Wonder Woman, le llevó a ABC dos intentos de iniciar un programa en base a la super heroína. Uno muy mediocre y prísimamente recibido y otro que terminó siendo un telefilm. The New Original Wonder Woman se convertiría luego en el show que conocemos. La transformación de Diana En los capítulos iniciales, la transformación de Diana, Linda Carter, se realizaba a través de un proceso de slow motion que llevaba menos de unos 45 minutos de preparación. Luego de tres episodios, a alguien se le ocurrió hacer la explosión que le facilitó muchísimo el trabajo a todos. Robot conocido El sonido que hace el robot Rover para avisarle a la gente que salga de su camino es nada más ni menos que el Big Big del correcamino. Sí, ese correcamino, el amigo del coyote. Hablando de sonidos, muchos de los efectos sonoros que realizaban las armas y defensas del traje de Wonder Woman estaban sacados directamente del sec de Star Trek. ¿Notaron muchos de los ruidos que se escuchaban en el puente dentro de la serie? Problema con los sponsors. Nunca es buena idea que la actriz protagonista sea la cara de una de las compañías de maquillaje más grandes del mundo. Un episodio en el que había un maquillaje tóxico que mataba gente tuvo que ser eliminado porque Carter era la cara de May Bill O'Brien. Cancelación curiosa Técnicamente, esta serie jamás fue cancelada. La cadena que recibió el show a partir de la segunda temporada CBS estaba tan ocupada en curar su sitcom y perfeccionar las que dejaron vencer el plazo de renovación de este show efectivamente acabándolo. Wow, se les pasó de la mano. ABC abandonó el show ya que era muy costoso. Después de todo, estaba ambientado en la década de los 40. La solución de CBS fue simple. Hicieron que la heroína durmiera por 35 años y se despertara en la actualidad. El mayor Trevor pasó a ser el mayor Trevor Jr. Me suena como el Capitán América, ¿no creen? Yo te traigo algunas curiosidades de esta hermosísima mujer linda Carter así que espero que te gusten. Comenzamos. Antes de ser Wonder Woman en la televisión ella fue Miss Arizona y también participó en Miss Mundo donde llegó a semifinales gracias a su gran belleza. Pues para mí hubiera ganado, ¿no? En el opening de la serie The New Adventure of Wonder Woman ella lucía tan atractiva que solo con esta secuencia la serie se convirtió en un gran éxito. Wow. Su primer sueño fue ser cantante y a los 17 años formó una banda con su primo llamado The Relative con la cual tocó en Las Vegas. Además de ser cantante y actriz ella compuso tres de las canciones de su primer álbum Portrait que fue lanzado en 1978. Escuchemos un poco más de linda Carter. ¿Sheena fue Wonder Woman? Hay quien se habla que Sheena se basó mucho en el personaje de Wonder Woman. ¿Ustedes qué opinan? Miremos el traje, las armas y comenten acá abajo. Si la detengo, la vuelvo a regresar. Y espero que te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte para que la familia retro siga creciendo cada día más. Si eres fan de Linda Carter, dale like a este video y compártelo. Ya sabes, nuestra misión es que las series retro no se acaben y que todos los actores aún permanezcan vigentes siempre para todos nosotros. Recuerda, gracias amigos y paz por hoy.